¿Qué tal amigos? Estamos aquí desde Ciudad Quesada, San Carlos, en nuestro taller de Romano Autogaz. Tenemos a la compañía de don Juan Carlos Chávez. Placer, don Eddy. Estamos a la orden. Excelente. La gente muy motivada, ya tenemos varios meses de estar acá trabajando directamente con la clientela de este lugar. Ellos están bien motivados, pero ahí algunas veces nos preguntan qué tan seguro es el vehículo funcionando con gas. Entonces, queremos demostrarle al cliente que realmente es seguro. Tenemos tanques que son blindados, que son radiografiados, tenemos accesorios dentro del tanque que nos van a proteger. Hoy vamos a hablar un poquito de la seguridad de este del equipo de gas. Por acá tenemos, don Carlos, una multiválvula. Yo quiero que usted me explique y que le explique a nuestros amigos televidentes cómo funciona esto, qué es esta pieza, qué características tiene. Ok, don Eddy, vea. Bueno, igual a todos nuestros compañeros y amigos, esto es un componente que se llama una multiválvula. Esta multiválvula va colocada internamente en el tanque, la cual nos permite el llenado y la salida del gas al sistema propiamente. Ella cuenta con unos dispositivos de seguridad, en realidad son seis dispositivos de seguridad. Aquí podemos ver, bueno, aquí está el sensor de nivel donde lo podemos ir manipulando. Tenemos una electroválvula, que esto es un sensor de flujo, un sensor de seguridad o de presión, por si hay alguna descarga, automáticamente cierra. Tenemos una válvula de cierre manual, que esto igual, por trabajo, por situación, el cliente puede venir y manipularla y cerrarla, y aquí ya no tenemos flujo de gas. Tenemos una válvula de presión de alivio, la cual abre los 27 bares. Esto es por si hay una sobrecarga, depresión, una manipulación en el sistema, que lo hayan llenado más de la cuenta, la válvula puede liberar la presión para evitar algún accidente o alguna, alguna fuga. Ahora bien, cuando tenemos un golpe en el tanque, por ejemplo, la gente le da miedo de que el vehículo choca y que el tanque va a explotar, quiere decir que esta válvula nos estaría ayudando si el tanque tiene un golpe, si tiene algún impacto fuerte, con lo que usted nos explica acá, quiere decir que esa válvula nos va a liberar esa presión. Es correcto, esta válvula, o este propiamente, bueno, esta válvula como es que se llama, ella lo que hace es liberar la presión o la sobrepresión que hay en el tanque, entonces si tenemos un accidente o tenemos un golpe bastante fuerte en el tanque, si el tanque se somete a presión, ella automáticamente va a liberar la presión. Ok, estamos hablando que entonces el tanque no explota. No va a explotar, igual tenemos la válvula de presión y tenemos una válvula térmica que está por encima, que esta es la que funciona por calor, para que evite que explote también, como es la teoría de que todo mundo dice que es lo primero que va a explotar. Y realmente, pues si tenemos, como lo reiteramos, seis dispositivos de seguridad en esta válvula que es bastante pequeña, pero aquí hay una muy buena tecnología. Perfecto, esto le estamos transmitiendo seguridad al cliente, para que ellos se sientan totalmente seguros de que el equipo romano autogás, es un equipo completo donde está totalmente identificado. Lo tenemos acá señalizado, romano, el signo de nosotros y las letras de nosotros, romano autogás. Es correcto. Entonces, don Juan Carlos, para invitarlos a nuestros clientes que nos pueden llamar al 2271 2680, el 88 romano que es nuestro WhatsApp y el WhatsApp de Ciudad Quesada, que es 8 Quesada. 8 Quesada, es correcto, don Edi. Nosotros igual, bueno, para reiterarle la dirección, estamos del centro de Ciudad Quesada, cuatro kilómetros hacia Guasarcas, o de la cervecería Costa Rica, que mucha gente la conoce, 500 metros oeste y 25 metros sur. Acá el local está bastante bien rotulado, esta orilla de calle se puede ver bastante bien, y con mucho gusto, bueno, el número 8 Quesada y el número personal 8724 7043, que ese igual lo respondemos y lo contestamos a cualquier hora que el día que se necesite, y con gusto invitar a todos nuestros clientes que puedan venir, puedan consultar, puedan hacer todas o sacar todas las dudas que ellos tengan sobre los sistemas de seguridad, y que realmente el equipo, pues, hablando de lo mismo, es un equipo italiano, 100% hecho en Italia, Casa Matriz, que es la que fabrica, y pues acá lo tenemos en vivo y lo tenemos aquí, para que el cliente lo pueda venir a ver. Excelente, Juan Carlos, entonces, perfecto, y le damos el pase a don Alex.